Bueno, buenos días a toda la comunidad de Salto, a todos los televidentes. Y bueno, con Ivana en representación de otros inspectores, como la inspectora de Psicología, inspectora de Secundaria de Agraria, inspectora de Técnica, inspectora de Educación Artística, Educación Física. En realidad este proyecto surge en el marco de la propuesta de articulación distrital y nivel secundaria en esta ocasión, muy preocupada por la pandemia y por tratar de llegar a los jóvenes, que es una gran problemática y una gran preocupación para cada uno de nosotros, se animaron a avanzar en el proyecto de articulación con nivel terciario y nivel secundario, centrando la mirada en llegar a los jóvenes y poder favorecer el que cada uno de ellos piense en su propio proyecto de vida y en su futuro. Esta propuesta se suma a otras propuestas municipales, como hemos presentado en su momento, pero siempre con la intención de llegar, de llegar a la mayor cantidad de estudiantes posibles. El proyecto es ambicioso, el proyecto es muy, integra a diferentes actores, no piensa únicamente en los actores institucionales, sino es que abrimos el pensar en otras personalidades y en otros profesionales que puedan dar herramientas a los chicos para seguir pensando en su propio proyecto de vida, que esa es nuestra gran preocupación. Ivana les va a contar, como inspectora de secundaria y en nombre del resto de los inspectores, cómo fue planificado, porque ya obviamente están diseñadas todo el ciclo de charlas, y yo ayer, que charlábamos, ayer arrancamos con la del instituto. Ayer la primera es el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica del Distrito de Salto, socializando a los alumnos, la propuesta distrital. Bueno, inspectora, entonces me vas a contar sobre estas charlas tan interesantes que se proponen justamente para un nivel bastante complejo. Sí, en realidad las charlas son entrevistas que se le hacen a profesionales, distintos profesionales, donde nosotros en un principio lo que hicimos fue hacer una encuesta hacia el interior de las escuelas secundarias en quinto y sexto año y en séptimo de agraria y técnica y consultarle a los alumnos cuáles eran sus intereses para, digamos, su proyecto de vida, como dice Ana. Entonces, ahí surgieron charlas a profesionales de distintas ramas, ¿no? y especificidades. Y bueno, y también la articulación con institutos, institutos del de Salto y de la zona y de universidades. Para, como el año pasado nosotros hicimos la expo educativa y nos pudimos encontrar y brindarles herramientas para que ellos puedan tener un proyecto hacia futuro de poder seguir estudiando o carreras que le interesaban, este año lo tenemos que hacer virtual. Entonces, a través de una plataforma, la plataforma Meet, los chicos hacen la entrevista, la entrevista se graba y después se va a pasar en distintos medios de comunicación. Bueno, la propuesta es súper interesante, sobre todo porque está enfocada al nivel secundario. Pero, ¿qué pasa con aquellos...? ¿Qué encuentran ustedes cuando se interiorizan en los alumnos de secundaria? ¿Qué encuentran en ellos? ¿Cómo están en este año tan difícil? Y sobre todas las cosas, algo bastante preocupante es el abandono de la escuela secundaria. ¿Qué registro tienen de eso en este año? Bueno, el año es muy complejo. Estamos viviendo una situación inédita por lo cual nadie sabía cómo iba a ser este año. Pero lo tomamos con mucho compromiso desde el nivel secundario donde los equipos directivos, los equipos de orientación escolar y los docentes están poniendo todo de sí para acompañar, para motivar, para incentivar, a que no se pierda ningún estudiante. Porque, digamos, nuestra mayor preocupación es que todos los que ingresaron en marzo a la escuela secundaria se encuentren en la vuelta, la presencialidad y ningún alumno se quede en el camino. Y esa es la preocupación máxima con las actividades, las propuestas, el interés de conectarnos todo el tiempo, de por ahí las llamadas telefónicas o las visitas domiciliarias que muchas veces se hacen por vía de excepción cuando hay algún inconveniente grande. Pero es el objetivo de que ningún alumno se pierda en este momento tan difícil. Yo lo que quiero agregar a tu pregunta es, para que la gente por ahí tome conciencia de las situaciones, una cosa es la situación de vinculación de la escuela con los estudiantes. Eso es muy buena, es decir, nosotros no perdimos contacto con ninguno de los estudiantes. La problemática la tenemos en el nivel de respuesta a la propuesta que da el docente para garantizar la continuidad pedagógica. Como bien decía Ivana, estamos utilizando diferentes estrategias, pero lo que nosotros, hasta el papá que nos dice, de una escuela primaria, que nos dice, no le mande más tareas a señorita, a mi hijo, porque yo no lo puedo ayudar a hacerla, pero el contacto con esa familia está. Mientras nosotros podamos sostener ese vínculo escuela-familia, sabemos que cuando volvamos a la presencialidad vamos a tener a los alumnos adentro de las aulas aprendiendo. En cuanto sí a los aprendizajes, tenemos una gran preocupación porque ahí vemos la dificultad. En la virtualidad es muy difícil los procesos de enseñanza y de aprendizaje y lo que sí este año nos ha hecho ver con una gran... nos ha puesto de cara es que la virtualidad complementa, pero la virtualidad no reemplaza el vínculo docente-alumno. Así que en esto yo valoro el trabajo de cada uno de los docentes de nivel primaria, secundaria, inicial, equipos directivos, equipos de orientación escolar. Lo hago siempre cada vez que tengo oportunidad, pero el trabajo que están haciendo de vincularse y no perder el contacto con ese alumno es increíble. Con respecto justamente a la vuelta, a la presencialidad que uno siempre está preguntando o se está preocupando, ¿se ven modificaciones, digo, desde las autoridades, desde la política para que esa presencialidad sea lo más segura posible? Porque consideremos que va a haber que tener en cuenta algunas pautas que, digo, ¿se están preparando para esa presencialidad? Lo estamos pensando. Estamos pensando en el cómo y en el quién. Es decir, nosotros no vamos a volver si las políticas de cuidado no están garantizadas. Esta es una política de Estado determinada por la Provincia de Buenos Aires, en la misma línea, determinada por la Ministra de Educación, por el Gobernador, Axel, y en la misma línea de la Presidencia de Fernández. Eso es política de Estado. Si no están garantizadas las medidas de seguridad y de higiene y de salubridad para alumnos y docentes, no es posible pensar en la vuelta. Pero sí es cierto que se están pensando en distintos formatos para priorizar en aquellos que han tenido menos posibilidad de acceso, los más desfavorecidos en cuanto a la oportunidad de aprender. No estamos hablando en cuanto a los sociales, estamos hablando en cuanto a la oportunidad de aprender. ¿Qué grupos, qué alumnos no han podido acceder a la propuesta y son a los primeros que se va a direccionar la vuelta a clase a la presencialidad? Ahora, hoy todavía estamos relevando el nivel de vínculo escuela-familia, hoy estamos relevando qué condiciones institucionales tenemos, en qué fase estamos. Si lo pensamos permanentemente y el deseo es volver, lo charlamos siempre con Ivana, lo charlamos siempre con los inspectores, aunque sea volver con los de terminalidad, es decir, sexto año de secundaria, sexto año de primaria, pero todavía no tenemos una línea desde el Ministerio de Educación que nos diga volvemos. Se está esperando a los 180 días, que se cumple el 7 de septiembre, y ahí estamos haciendo un corte de evaluación muy fuerte para repensar y diseñar formatos posibles. Bueno, no deja de preocupar o de mantenernos ocupados este tema. Ivana, volvé a reiterar sobre las charlas que son tan interesantes y cómo se pueden los alumnos hacer partícipes de esto, que es una orientación y que nunca viene mal. Las charlas van a ser los días martes, miércoles y algunos jueves, de septiembre, octubre y noviembre. Y se pueden conectar por plataforma Meet. Nosotros pasamos un enlace para que ese día puedan estar presenciando la charla y a la vez hay un chat abierto para que puedan realizar preguntas que surjan de la entrevista. A medida que el profesional o el decano de la universidad diga algo, le pueden repreguntar en el chat. Y también la entrevista se va a grabar y van a poder acceder a través de los grupos de WhatsApp de la escuela o del Facebook de la escuela o de las redes sociales que tenemos en Jefatura Distrital o todos los medios de comunicación posibles. También tenemos la radio de la escuela secundaria número 5, la radio municipal, a quien también contamos siempre con su apoyo y distintos medios para poder multiplicar esa entrevista. Y que llegue a todos. Bueno, que es lo importante, que llegue a todos, que nadie quede afuera para que el próximo año tengamos la misma cantidad de alumnos que los que arrancamos este año. Inspectoras, muchísimas gracias, muy amables, que tengan buen día. Gracias a ustedes por acompañarnos en toda ocasión. Gracias. Gracias.